Todos los esfuerzos que las universidades realicemos para profundizar sobre el tema de los servicios estudiantiles es pertinente y actualizado. La importancia de este tipo de eventos radica en que con frecuencia perdemos la perspectiva acerca de cuál es la razón de ser de las universidades y olvidamos que el eje central de todo nuestro quehacer es precisamente la vida estudiantil. Reflexionar sobre cuáles son nuestras obligaciones, hacia dónde deben encaminarse los servicios estudiantiles, discutir acerca de las mejores propuestas, aprender sobre mejores prácticas y diferentes estrategias que han utilizado algunas otras universidades alrededor del mundo, sin duda es un gran beneficio que va a repercutir en la calidad de la formación de nuestros estudiantes y en la formación de los profesionales y las personas integrales que debe ser la meta de toda institución universitaria. El mundo y el país necesitan personas preparadas en distintas competencias, necesitan personas con formación intelectual sólida, necesitan personas que sean capaces de saber hacer cosas distintas, el mundo necesita profesionales distintos a los que se necesitaba hace algunos años. Las universidades hoy hemos asumido el reto de formar los profesionales del futuro, estamos formando profesionales para carreras que ni siquiera sabemos en qué van a consistir, estamos formando profesionales para realizar tareas, desempeños y competencias que ni siquiera podemos imaginar en este momento y por esta razón es que toda la formación paralela al aula que nos ofrezcamos a los estudiantes es trascendental. Hoy por hoy se habla de la formación curricular y de la formación co-curricular y ese es precisamente el área que da soporte a los servicios estudiantiles, diseñar todas aquellas estrategias que se requieran para formar más que profesionales personas. Redunda en importantes beneficios para las universidades, para los estudiantes y en general para la sociedad. Trabajar bajo estándares de calidad, de perfeccionamiento continuo y de mejora permanente es la mejor señal de seriedad, de responsabilidad y de calidad que una institución educativa puede ofrecerle al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!